Bien, en algo más de una hora va a comenzar un partido en Villamaría por la Liga Villamariense de Básquet, en donde Ameguino va a estar enfrentando a San Isidro de San Francisco. La connotación del partido no solamente tiene que ver con el partido en sí, sino que es un partido muy especial también porque va a existir un homenaje. Bueno, una mezcla de sensaciones y de emociones. Fundamentalmente, puedo decir alegría también. Una emoción muy fuerte, mezclada con dolor, porque pesa cada día más el dolor de su ausencia. Pero la emoción de sentir esto, porque creo que es un don especial, el poder trascender más allá de la presencia física. Trascender a pesar del paso del tiempo. Eso es sinónimo de una gran tarea, una gran labor en vida de Germán. Él vivía para y por el otro, buscando qué hacer para ayudar, qué hacer para que el otro se sienta mejor, para mejorar la institución. Así como lo hacía puertas para adentro en casa, también lo hacía para afuera. En el Club Ameguino encontró amigos, encontró un lugar de regocijo, un lugar de pleno placer. Se crió en San Isidro y San Isidro fue para él, hasta el último día de su vida, el Club de Sus Amores. Entonces, esto es una mezcla sumamente importante de sentimientos. Y creo que él ha llegado a donde llegó, en su ausencia física, porque ha hecho una buena tarea. Ha trabajado con humildad y ha llegado a lo más importante que un ser humano puede llegar, que es al corazón de la gente. Germán, para nosotros fue algo muy importante, fue muy intenso. Una relación de apenas dos años, pero como si hubiera estado toda la vida en el club. Sentimos que él está siempre presente con nosotros acá. Cada logro, cada hazaña, cada cosa que nos pasa, sentimos que él está. Es algo muy fuerte que sentimos y que nos golpeó duramente cuando él nos dejó en vida. Así que, bueno, la idea era homenajearlo. Ya lo hicimos con la tribuna, queríamos seguir homenajeándolo. Y, bueno, la idea de hacerlo con San Isidro, que es el club donde él se crió y es socio vitalicio. Tuvimos que contar con la nuez y la gente de San Isidro, que se portó excelentemente bien. Así que, muy felices de poder lanzar la Copa de Bichov para que perdure el tiempo.